Bueno, ya llegó a nuestros estudios Daniela Dadd, con el cual vamos a tener una charla sobre este tema y otros que nos preocupan todos los días en la Argentina. Bueno, estaba planteado el tema, ¿no? Si ustedes creen que tenemos una posibilidad de abordar en profundidad este tema, ¿o vamos a surfearlo una vez más? Uno no puede resignarse a que ocurra así. Ahora, es cierto, clara, que todos los problemas de fondo estructural en este país estallan cuando hay un episodio que lo pone sobre la mesa. Después viene otro episodio que tapa esa cuestión y vamos todo el tiempo como emparchando. Yo lo tomo en un sentido, y esto es por ahí, yo hago periodismo político, respeto la política, me parece que la política es un instrumento que debe resolver cuestiones. Y a veces yo veo que hay como una falencia, sobre todo en la dirigencia política, que hay temas que tienen la impresión que no lo pueden resolver. Entonces, como tienen la impresión de que no lo pueden resolver, directamente no lo abordan, o como decíamos, en un momento determinado, cuando no se puede ocultar más, hay una ley, hay una medida, hay una promesa de un plan anti, un plan para resolver tal cosa, pero la situación sigue más o menos latiendo. Evidentemente, este problema debería resolverse con una medida de fondo y con una especie de acción política determinada. No sé si uno puede imaginar que en este contexto puede ocurrir. Lo que suena ilusorio es conseguir el acuerdo político que tiene que haber atrás de esto. Porque frente a este tipo de cosas, cada grupo tiene alguna ventaja competitiva que llevarse, y nadie la quiere relegar. Con el tema de las barras está claro. Y acá hay que meter a todos en la bolsa, porque hoy lo tenemos claro. Acá no hay ningún partido que esté afuera de esta cuestión. Ahora, estamos en condiciones de decir que en esta Argentina de hoy puede haber un acuerdo político para que todo el mundo tire arriba de la mesa y entregue. Lo dudo, porque uno de los temas que habría que plantearse es qué queremos hacer con nuestras fuerzas de seguridad. Porque el aperitivo de lo que vivimos fue lo de Old Boys. Esto de ver como autitos chocadores que van retrocediendo, es una imagen aterradora. Yo se lo planteé a Martín Ocampo, que estuvo en mi programa el jueves pasado, y la verdad que me dijo, no, lo que pasa es que los que llegaron tenían armas, y como no tenían armas no podían actuar. Increíble lo que me dijo. Bueno, también con esta situación decían que había habido errores, y bueno, terminó finalmente yéndose Martín Ocampo, pero también hay otras responsabilidades. Hay que ver qué pasó con prefectura, las internas, con Nación, con Ciudad, a ver qué es lo que sucede también ahí. Porque también la red está hablando de que son un equipo, son un equipo, pero la responsabilidad es la ciudad, ¿no? O sea, no hay mucho equipo ahí. Ponete vos ahí. Sí, claro, no hay mucho equipo ahí. Igual lo que sucedió me parece en River fue una cadena de acontecimientos que llevaron al grotesco y al error fundamental. Porque si uno ve las imágenes, ve que prefectura no es que no estaba en el lugar, sino que estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Se ve claramente como hace una línea muy larga de prefectos, intentando contener a la gente. El prefecto que no va a la cancha supone que contener a la gente en esa posición es impedir que bajen a la calle y frenen al micro. Entonces, ahí había un cordón de prefectura, pero no cumplía lo que tenía que cumplir, que era sacarlos a 100 metros. Ahora, si en el momento donde estaba la cantidad de gente que se veía en las imágenes, se da una orden que el micro viene avanzando y está a 5 minutos de llegar a ese lugar y hay que desalojar a esa gente, ¿cómo la desaloja? Lo que pasa es que me parece que lo que quedó en claro, si vemos ahora la película, está bien, con el diario del día siguiente todos hablamos, pero viendo la película en cámara lenta, es que lo que hay son unas cisternas feroces, que están desnudas, que están claras. En el gobierno. Y claro, hay una crisis grande, porque si no, no podés tener esos problemas de comunicación. Hay amigos de todos nosotros que estuvieron en la cancha, tienen audio grabados de las conversaciones entre las distintas fuerzas, donde era, es delirante lo que se escuchaba. No, anda vos, no, ataca vos, no, no me llegó la orden, no, tenés que entrar por este lado. Es decir, obviamente no había un acuerdo y eso marca que lo que es, una interna grande, no hubo comunicación. Bueno, si ven más lejos, Ocampo se levanta un día, le pregunta si se puede jugar con visitantes, dice que no. A los 10 minutos aparece un tuit del presidente de la nación diciendo que los visitantes, la ministra de seguridad, Bullrich, diciendo... Ya veníamos mal. Estamos, lo podemos hacer, Ocampo diciendo, bueno, déjenmelo pensar, en una interna entre Bullrich y Ocampo que viene desde enero del 2016, no es que apareció ahora. Por eso se descomprimió la situación. Y estalló de la peor manera en el peor momento. Sí. ¿No? Previa G20. Claro, el ministro de seguridad de la ciudad que recibe el G20 tiene que renunciar. No debe haber muchos casos. Por un partido de fútbol, aparte. Debe haber casos de renuncias posteriores al G20, pero no anteriores al G20. No, que lo que uno dice, a mí lo que me resulta curioso es, obviamente yo creo que hay que ir con todo contra las barras y hay que, digamos, aplicar el método inglés y ir con todo. Pero digo, ¿era el momento, cinco días antes de un G20, de ir antes de un Boca River a hacerle un allanamiento a un barra y desnudar esto? Eso es lo que uno a veces no entiende del gobierno. Bueno, toma medidas que están bien, que hay que tomarlas, obvio, pero en oportunidades que son curiosas. De todas maneras, la accionesa la tiene que haber marcado la justicia. Claro. El gobierno, algún juez ordenó que hagan el allanamiento ese. Pero tiene que haber inteligencia. Tienes que seguirla después. Una de las cosas que yo veía, hoy estaba leyendo un tuit del fiscal Romero, de La Plata, que él cuenta las órdenes que reciben los policías en casos como estos, ¿no? Y las órdenes que reciben es, manejalo, arreglate, fijate, aguantá. Claro, es eso. Por eso es lo que decía... Clarísimo. Clarísimo. ¿Qué nos entendió? Arreglárate vos. Por eso es lo que decía, con toda la gente ahí, cuando reciben la orden de desalojar ese sector, ¿cómo lo hacen? No hay muchas maneras de hacerlo cuando ya tenés el micro a dos minutos y la gente ahí, solo hay una manera, utilizando la fuerza y desplazando a la gente. Ahora, quienes estaban a cargo de ese pequeño sector del operativo, iban a usar la fuerza, iban a tomar la decisión de usar la fuerza antes de que ocurriese lo que ocurrió. No después, después sí. Sí, después se hizo. Después se hizo. Pero ser el que iniciaba esa movida... Claro, hay un episodio también que fue marcado y es, como no podían controlar la entrada, hay un vídeo que se ve claramente, pero ya no ni el primero y el segundo, gordón, ya la entrada a la cancha, se cerraron, cuando se cerraron las puertas de la cancha, estuvimos al borde de una tragedia de una dimensión gigantesca. Sí, cerrar las puertas de River si se cerraron... Se cerraron las puertas de River porque no podían controlar a que la gente... Hubo suerte en la convocatoria en la cancha de Boca. Sí, ahí ya hubo suerte. Y ahora acá también. Y acá hubo suerte. En Argentina todo puede ser peor. O sea, no llegás nunca... Un ataque de pánico adentro de la cancha en el momento en que habían cerrado las puertas y hoy estábamos en una dimensión de tragedia que no sé cómo la podríamos medir. Vamos a cambiar. El tema G20, bueno, el tema de la seguridad, esperemos que resulte bien. Hay negociación... Es más peligroso un barra que un anarquista. Seguramente. Sin duda. Seguramente. Sí, pero también podemos pensar que los barras pueden estar en el G20 también. Que pueden infiltrar. Pueden estar en el G20. Antes de los sucesos que ocurrieron en la cancha de River, bastante antes, el gobierno tenía una información de que algunos grupos juntan barras bravas para la manifestación. Son mano de obra. Son mano de obra. Así que nuevamente vamos a ver a los barras bravas. Sí, pero la responsabilidad del gobierno ahí está, seguramente si uno se lo pregunta a Patricia que va a decir que esto no es así, pero la verdad que la responsabilidad del gobierno está en el último anillo. Exacto. En el perímetro. En el perímetro. Adentro, la verdad que el nivel de asepsia que hay hace imposible que se reproduzca un escenario como el del otro día. Yo creo que con el G20 ocurren dos cosas paradójicas. Por lo menos para la mirada nuestra, vamos a tratar de que el G20 pase sin problemas mayores. Esos problemas yo creo que se pueden dar, como dice Rubén, en el anillo, en la periferia, en el sentido de las movilizaciones. Cómo se comporta en todo caso, si la seguridad local, respecto a las marchas de protestas, las manifestaciones de ese tipo. Creo que lo demás son dos planos totalmente distintos. De hecho, Trump viene con mil custodios, digamos, y hay todo un dispositivo montado vinculado a eso. Rubén, ¿qué espera el gobierno de máxima del G20? No, yo creo que el gobierno está preocupado hoy en la cuestión de organización y de seguridad. Fíjate que estamos tan metidos adentro del problema que de los resultados reales de para qué se hace esta cumbre no habla nadie. Y la verdad que tampoco estamos muy seguros de que puede haber resultados concretos. ¿No llega la lluvia de inversiones ahora? No, pero no, tampoco tiene mucho que ver con esto del G20. Más bien te diría que lo que el mundo está mirando, hoy estaba leyendo diarios, sí, están hablando del G20, pero están hablando de qué va a pasar cuando se vean Xi Jinping y Donald Trump a la cara. La verdad que lo que aporte Macri no es central en esto. Y tampoco Argentina tiene en juego. Tiene en juego, sí, la representación, la organización, el tema de Malvinas. La capacidad de organizar. La capacidad de organizar. Ahora, tampoco, perdón con eso también, tampoco pensemos que este va a ser, desde el punto de vista de pronunciamiento, un G20 muy exitoso. No hay pronóstico de que vaya a ser exitoso. No, yo creo que el gobierno va a andar con pie de plomo porque lo que todo el mundo está esperando cuando se junte Trump con Xi Jinping para el gobierno también es un problema. ¿Por qué? Porque todos vienen también a pedir algo, no solo a hacer algo. Por ejemplo, Xi Jinping quiere que la Argentina firme el acuerdo este de la ruta nueva, la ruta de la seda, que ya firmó Uruguay. Y Estados Unidos no quiere, obviamente, que la Argentina entre en eso. Rusia quiere participar de las inversiones nucleares en la Argentina, pero eso ya se lo habría dado la Argentina a China. Todo eso en las bilaterales, de alguna manera, va a estar presente. Entonces los resultados, la Argentina va con pie de plomo. Hace una hora, Macri tituló que Estados Unidos abrió el mercado para la carne argentina. Esa es la previa. El gran dilema de la Argentina con Estados Unidos es el biodiesel. Y todo eso está presente y es lo que, de alguna manera, busca el gobierno, pero hay que ver cómo se soluciona. El rol de mediador entre Estados Unidos y China a mí me parece que le queda muy grande a la Argentina. A partir de acá, donde aparecen problemas internacionales, también, como la crisis que está teniendo Rusia con Ucrania, a partir de un incidente naval que hace que Merkel y Macron, que ya llamaron la atención a los hechos por Rusia, van a llegar en pocos días a la cumbre, a un encuentro con Putin, con un tema muy específico de agenda de momento, también. Todos esos contextos internacionales influyen. ¿Dolores? No. Seguramente en el mundo no van a estar mirando lo que sucede con Argentina, sí, los acuerdos bilaterales con otros países, pero Mauricio Macri sí está muy preocupado porque necesita cuatro días de paz. Esos cuatro días de tranquilidad y empezar a pensar después, sí, en lo electoral, ¿no? Claro. En 2019. Pensaba que también cuando sale, que el gobierno pensó un G20 cuando empezó el G20, con otro escenario local también. Sí, claro. Otra posición de Macri, un gobierno más consolidado, un Macri más consolidado, y me parece que el G20 es una cosa... Que salga todo bien. Que está en planos, además está en planos distintos de la realidad, digamos, de los argentinos. Hoy el dólar volvió a escaparse, los problemas, la caída de las ventas, como que la realidad, lo que está pasando en la calle, digamos, está muy desvinculado de lo que se puede discutir en lo macro con el G20. Insisto, da la impresión que el gobierno en algún momento pensó que este era como el gran cierre para terminar bien un año que va a marcar el inicio al año electoral. Mañana habrá que ver qué pasa con la Corte, con el tema ganancia, que me parece que también puede ser otro tema interesante y entrar en otra variable. Ahí creo que viene una noticia grande. No es total, porque esto no va a abarcar a todos, pero me parece que sí. Hoy a la tardesita había tres votos ya. Tres votos. Si la Corte se pronuncia y cae la cautelar, y los jueces nuevos empiezan a pagar ganancias, no alcanza para todo el mundo, todos queremos que seamos todos iguales ante la ley, pero es un avance importante. Es un avance importante. ¿Qué 2019 electoral imaginan? Ojalá pudiésemos imaginarnos. Sí. La pregunta es, imagina. No, lo que pasa es que, claro, estamos con dos figuras políticas muy fuertes. ¿Que las encuestas los ánimos? No, pero además muy fuertes. Muy fuertes. Y que además, lo dijo Ignacio Ramírez, un consultor, decía que hay como una complicidad implícita entre esas dos, como que Macri y Cristina se necesitan y se contrapesan y son dos planetas que se atraen y se repelen, y ellos dos copan el escenario. Entonces, en la medida que esos dos actores, yo creo que la novedad sería que en algún momento este transitar, uno de los dos actores desaparezca. ¿Lo ves probable? Yo en algún momento tenía la sensación, más intuición, de que Macri podía entender que si a él no le daba, haciendo análisis de que Macri no es un político convencional, podía él suponer que si no le daba tenía que garantizar la continuidad del espacio. ¿Con María de la Generalidad? Eso no, me parece que eso ya en la cabeza de Macri no está. Y Cristina debería tener una actitud mucho más conciliadora, más allá de que empiece a visitar más gente. Lo ha elogiado a Menes, se reunió con Asís, Turco, querido. Pero ¿qué ocurrió, Clara? No es lo mismo esta Cristina, que hoy empieza a ver encuestas que ella es competitiva y podría ganar un balotaje, a la Cristina de hace seis meses, donde parecía que no tenía destino electoral. Sí, bueno, hay que ver también qué pasa, y me parece que por eso son tantos los movimientos de lo que se hace llamar el peronismo alternativo. Yo les recomiendo, tengo amigos ahí, que cambien lo de alternativo, parece una segunda marca. Eso son una tercera marca, claro. Pero, claro, ¿qué es lo que necesita el peronismo alternativo con tantos movimientos? Necesitas terminar con la idea que se empezó hace semanas, que en el propio gobierno reconocen, de que Cristina ya no es tan seguro de que pierde un balotaje. O sea, que Cristina es una posibilidad de ganar, incluso si va ella en la presidencial. Por eso hay tantos movimientos en el peronismo alternativo. Necesitan mostrarse como una opción. Hoy esa opción, como decía Pablo, no aparece entre la gente y los polos siguen estando. Y tampoco Cristina la veo haciendo un renunciamiento histórico y bajándose de la candidatura. Y lo que sí vamos a tener clara, vamos a tener, puede ser que haya elecciones de marzo. Sí. Hasta noviembre se va a ir al balotaje. Y ya está Chubut, ya está la PAM participada, puede participar Catamarca para marzo. San Juan ya puso fecha. Vamos a tener, ¿vos te acordás que en la campaña del 2015 Macri habló mucho de uniformar el calendario electoral por la cuestión del agotamiento? Sí, sí. No se da. No se da. Muchos juegan con el desdoblamiento. Sí, bueno. Vidal está, dice, está. Pasamos de suplender las pasos. Dice que no, pero sigue jugando. Pasamos de dar de baja las pasos a desdoblar y a generar otro calendario electoral. Lo otro que va a pasar también para el año que viene, aparte del cansancio del calendario electoral, es el cansancio económico. La verdad que el gobierno llega bastante gastado de alguna manera respecto de la política económica. Ahora, Dujongue te trajo un informe que dicen que en marzo, cosa que las consultoras privadas... Ni las consultoras privadas, ni el FMI, ni los organismos internacionales tienen tanta confianza con los números que... En realidad la confianza que tiene el gobierno, me parece, es encontrar que... Bueno, noviembre va a ser bastante importante para eso, y diciembre también. Primero, empezar por el tema de la inflación. La recesión, saben que no pueden trabajar con el tema de la recesión, digamos, mostrar números muy alentadores hasta abril, mayo. Pero sí confían en que en el tema de la inflación, no sé si es por virtud, es por recesión, digamos. Por recesión, claro. Pero va a pasar. Debería pasar. Debería pasar. Sí, sí. Que vaya a pasar. Los números están... Ahí sí, a la mayor parte de las consultoras, los números le están dando que hay, en la segunda quincena de noviembre, una desaceleración importante. Si pueden empezar con esto y tienen un enero más o menos pacífico... Venir de números muy altos. Antes de enero hay que pasar diciembre, hay que pasar el G20, hay que pasar diciembre, hay que pasar un Boca River nuevamente. Hay muchas variantes en la Argentina. Boca River, si Dios quiere, se los lleva a Dubái y deja de molestar a... Totalmente, pero hay muchas variantes en la Argentina. Un mes, dos meses es un pensamiento de largo plazo. Sí, sí. Y las variables no cambiaron mucho en la Argentina. Dolores quería... No, estamos hablando de lo que va a pasar a nueve meses, es imposible poder predecir qué es lo que vaya a suceder. Con las variables de hoy se puede predecir, qué puede ser, si las variables se mantienen, pero en la Argentina siempre puede aparecer una sorpresa. Está tan dinámico todo que hace dos meses hablamos de cómo iba a ser diciembre y ahora está todo noviembre, está tan complicado que yo... Sí, 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 yo también. A todos muchísimas gracias. En el próximo bloque, Daniela Dat.